No sé si ustedes se acuerdan, hace un montón de tiempo, este Leo Carrasco, yo leí y le dije Leo Carrasco, las bolas Terrasco, como siempre de Gede, resulta que amigo, estaba Leo Carrasco la fiesta, ¿entendés? Amigo, la fiesta de Santiago Letero y me dice, amigo, yo soy Leo Carrasco de las bolas Terrasco. ¿Sos vos? Leo Carrasco, las bolas Terrasco, estaba clarísima, digamos, ¿entendés? Pero porque yo me acuerdo que tenía una compañera en la secundaria que también era apellido Carrasco y claro, era siempre tanto Carrasco, a la bola Terrasco, de atrás del Oscar, ¿entendés? Como siempre, el único que se reía, no parecía el Alfa, boludo.